Música Semanario Croc en línea Durante la semana nuestros compañeros croquistas delegados acreditados estuvieron presentes en Campeche, donde participaron en las mesas temáticas rumbo a la XXII Asamblea Nacional del PRI, logrando grandes cambios a nivel nacional y político por un país más justo y equitativo. En esa misma labor, nuestro líder y senador, Isaías González Cuevas, estuvo presente en la Mesa Nacional de Declaración de Principios rumbo a la XXII Asamblea del PRI, desde Saltillo, Coahuila. Por otra parte, se clausuraron los cursos de verano de las colonias de Ecatepec Oriente y Nesa, en el Parque de los Dínamos, con la participación de más de 450 personas, creando más sonrisas, gracias a nuestro programa de turismo social Croc CDMX. En dicho evento, se otorgaron mochilas, útiles escolares y bicicletas. También se realizó el tan esperado rally. Y en Veracruz, se llevó a cabo la Jornada de Salud y, junto con el apoyo del programa Prevenims, Prospera en tu Colonia, esta vez estuvimos con nuestros compañeros del municipio de Tuxpan. Se clausuró el curso de formación de evaluadores impartido por El Conocer en las instalaciones de Hamburgo 250 en la Ciudad de México. La Croc sigue trabajando para que todos nuestros compañeros croquistas obtengan su certificación en competencias laborales. En dicho evento, estuvo presente nuestro líder y senador, Isaías González Cuevas.